¡Basura de Jotunheim! ¡Será vuestro final! ¡A mí, guerreros! ¡El resto proteged el gran salón! ¡A mí, guerreros! 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 ¡Conmigo! ¡Esta batalla es mi regalo! ¡Engerjar! ¡Presentad vuestras hojas ante Abby! ¡Degollad al enemigo! ¡Sangre para Asgard! ¡Saludad a Jormungandr! ¡Muerte a los Asgard! ¡Que arjan todos! ¡Esta batalla es mi hermosa! ¡Esta batalla es mi hermana! ¡Ah! ¡La paciencia! ¡No a los lados! ¡Rápido! ¡No a losส� 있습니다! ¡No! ¡No a los insertos espontáneos! ¡Ir por el otro lado! ¡Lasgard vueles perdemen! ¡Haz! ¡Puedo気 miras en su pie! ¡Sangre! ¡Interceptadlo! ¡Los por favor! ¡La iglesia de nouveaux creyente! ¡Sangre! 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 ¡No! ¡No! ¡Sangre! ¡No! ¡Sangre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pronto os vais! Debo continuar la llegada de huesones. ¡Ves a esto! ¡Ves a esto! ¡No, mientras yo viva! ¡Vamos! 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 Voy a necesitar agua del Pozo de Urd. ¿Qué sabes del Pozo Sagrado? Es un sitio lleno de magia vital y poder. Una fuente espiritual. Su agua dará energía al escudo. Yo traeré el agua, Abby. No quiero a este cerca de un lugar sagrado. Loki, alto. Iré yo al Pozo. Tú busca un lugar despejado para que el constructor se exhiba. No supondrá ninguna molestia, Abby. Me atrae lo húmedo y lo oscuro. Ve con el constructor y regresa al gran salón para comunicarnos el siguiente paso. A tus órdenes. Una oferta interesante. Curiosa coincidencia. Primero. Esas se les pida.